Hola amigos de Nippon Galadio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco Y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy tenemos una camioneta pickup Ford Ranger modelo 2020 A la cual le vamos a instalar un sistema de audio amplificado completo con la marca JL Audio Pero antes como es de mi costumbre les voy a mostrar los parlantes originales con que viene equipada esta camioneta Aquí tenemos el parlante de fábrica Vean ustedes, la verdad para hacer una camioneta como esta es bastante limitado el parlante Y también por supuesto el Twitter Que no hace mérito a esta espectacular camioneta Bien, nuestro amigo Rafael tiene un sistema de calidad Él solicitó una asesoría en línea Nos reunimos vía Zoom Hablamos acerca de varios proyectos Algunos proyectos que él había visto en camionetas similares en nuestro canal de YouTube Me manifestó que quería un sonido con buenos bajos Pero que tenía la limitación de una camioneta pickup Que no tenía espacio para poner un super fuerte de gran tamaño Bien, al final con nuestro amigo Rafael Aterrizamos su proyecto Resolvimos todas sus dudas Y la configuración es la siguiente Un juego de componentes C2650 para las puertas delanteras Aquí tenemos los Mic Bass, los Crossover, los Twitter Esto en la parte frontal Los parlantes full rango, los parlantes coaxiales La misma marca, la misma línea, la misma potencia, la misma calidad Para complementar el buen desempeño de los componentes delanteros C2650X El amplificador encargado No solo de amplificar un juego de componentes y un juego de parlantes Lo que hace este DSP es mejorar la señal que entrega la unidad central o la radio de fábrica De esta manera podemos hacer la integración de un sistema amplificado a la radio original Sin crear ningún tipo de conflictos Manteniendo todas las funciones propias de la camioneta En Ford DSP es un amplificador que tiene 10 canales de señal procesada Un procesador de señal digital fabricado en Alemania señores 4 canales de ellos son amplificados 100 watts por 4 nos entrega este espectacular amplificador de geles Toda la cablería 100% cobre, bases de montaje personalizado Además hicimos tratamiento acústico premium Con la marca Zonma de 3 capas Futilo, aluminio y fondo De esta manera hemos logrado un espectacular resultado Para poder darle las condiciones necesarias a los componentes y parlantes Y así mejorar aún más su desempeño Para la presencia de graves Hemos utilizado un subwoofer activo de la marca Roford de 8 pulgadas Que ha encajado perfectamente detrás del asiento posterior Y hemos logrado tener un buen impacto en las frecuencias graves Además agregamos al tratamiento acústico las tiras de espuma de celda cerrada Songway Las originales señores no compren imitaciones No tienen el mismo desempeño porque no son del mismo material Y no tienen o cumplen la misma función Y no le va a dar usted el beneficio que da unas tiras Songway de SQL ahora Bien, los invito a que ustedes puedan ver todo el proceso de instalación Una pequeña parte del ajuste que hago con instrumentos de medición acústica Con el micrófono, con el software, con la laptop Y toda la magia que uno puede realizar con la marca Hems Y luego apreciamos la prueba de salida ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos, es así como ahora suena esta Ford Ranger modelo 2020 realmente tiene un sonido espectacular y así se va nuestro amigo Rafael en el gran viaje que tiene a la selva peruana se va disfrutando de un buen sistema con potencia, con detalle, con claridad, nitidez, un sonido limpio y con buen manejo de potencia Gracias a la unión de estas dos espectaculares marcas Helix JL Audio Una vez más nos dan esta experiencia espectacular De poder disfrutar un sistema de calidad de sonido en nuestro vehículo Tú también puedes mejorar el sonido en tu vehículo Puedes disfrutar de un sistema de esta categoría Solicita una asesoría en línea Para poder aterrizar tu proyecto De acuerdo a dos cosas Tu objetivo y tu presupuesto Y lo puedes realizar por etapas Lo ideal es tener un proyecto definido Qué es lo que vamos a realizar Cómo lo vamos a realizar Y en cuántas etapas lo vamos a realizar Así que solicita esta asesoría en línea al WhatsApp Va 51-992-775471 Esta asesoría tiene un costo de 100 soles Este pago que realizas te sirve como un anticipo Como un adelanto al proyecto que tú realices con nosotros O en la compra de cualquier producto Y para los amigos de Cajamarca Ya saben amigos Estaremos desde el lunes 22 al viernes 26 de agosto En la ciudad de Cajamarca Muchas gracias señores Muchas gracias por su preferencia Por sus buenos deseos Y sobre todo por su avistad Conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry ¡Gracias por su avistad! ¡Gracias por su avistad!